Cuando se refieren a nosotras y nosotros, dicen de todo. Minus válido. Deficiente. Persona con capacidades diferentes. Persona con capacidades especiales. Incapacitada. Discapacitada. O a veces incluso peor. Inválida. Paralítica. Retrasado. No vidente. Invidente. Sordo mudo. Esquizofrénica. Cieguito. Sin embargo, los términos correctos son persona con discapacidad. Sí. Persona o personas con discapacidad. Y claro, cada una con nombre y apellido. Así que recuerda, antecede siempre la palabra persona. Porque somos sobre todo personas. Con y sin discapacidad.